¡Hola! ¡Hola, abuelita! ¿Cómo estás? Bien. Yo te quiero mucho. Mi papá también. Mi prima también. Te extraña mucho, mucho, mucho. Te quiero mucho. ¡Chao! A mí lo que me gustan mis nonitos es que son muy alegres y me ayudan a los trabajos que tengo, a hacer tareas. Y los respeto mucho por eso. Mis nonitos son muy especiales para mí porque ellos me ayudan a ser mejor persona en la vida, me ayudan a hacer mis tareas, me calman. Me ayudan cuando mis papás no están. Ellos me acompañan. Y por eso hay que apreciar a los nonitos porque son muy importantes para mí. Y ellos están cuando uno más lo necesita. Hola, yo soy Lina y a mis nonos los quiero mucho. Juegan conmigo y hacen cosas divertidas, me cuidan. Buenas noches, buenos días. ¡Chao! Hola, yo me llamo Isabela, vengo a hablar de los nonitos. Los nonitos son muy importantes. Comparten con nosotros, nos llevan al parque, nos cuidan, nos compran helados. Los nonitos son los mejores del mundo. ¡Ya! ¡Quiero mucho a mis abuelos! ¡Porque ya la morrerá! Me ha parecido un evento muy bonito. Siempre admiro las cosas que en el colegio cooperativo se realizan. Son unos eventos muy bonitos, el cual uno recuerda mucho. Su juventud, el haber sido madre, el haber tenido mis hijos y hoy en día ser abuela de dos niños que estudian en este colegio. Su juventud, el haber estado marfrí, el haber disputes y hoy en día ser abuelos. Su juventud, el haber tenido mis hijos y hoy, se tiene los colegios, la que asuman los empleos estaba a esaπως contra mí. En estos últimos tiempos del año pasado y este año he venido a grados que tienen acá en el colegio, de los niños. Y les cuento que eso es fabuloso ver los peladitos de actores, de actrices y es muy emocionante. Y hoy, que era el día de los abuelos, a mí me trajo la nieta, pero a la brava. Y yo dije, eso, mi nieta me va a llevar a, me está invitando a un baile, ella es mi pareja. Dijo, no señor, yo soy la nieta, usted es mi padre, usted es mi abuelo. ¿Un beso para los nietos? ¿Un beso para los nietos entonces? Claro, sí. ¿Un qué es? Un beso para los nietos. Ah, un beso. Arte, arte, arte. De Juan José Lucero. ¿Cómo se llama usted? María Elena Espipia. Bueno, María Elena, abuela tan joven, abuela tan querida y tan alegre. ¿Hoy cómo se sintió aquí? Muy bien. ¿Se le movió el corazón y se le voy a echar milagros? Claro que sí, claro que sí. No, muy bien, muy contenta, acompañando al niño en esta etapa, ¿no? Se le hago a uno el ojo porque se acuerda de sus otros hijos, ¿no? Pero muy bueno. Fue muy interesante. Ya es el segundo año que lo acompaño. Entonces, muy bueno. ¿Cómo le llegó la fiesta de los nonitos? Para nosotros en Bogotá eran los abuelos, pues acá son los nonos, pero muy bonito. Todo estuvo muy bueno y qué bonito que los tengan en cuenta los abuelos. Buenas tardes, soy Marina Rodríguez Castellano, la nona de Luciana Álvarez Chacol. Muy agradecida por este taller de hermoso que nos han brindado. Muy excelente, me parece muy bien. Buena preparación para los niños y muy contenta. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál fue el momento en que también mandemos? Cuando yo iba a ir a mi nieta. Todos son muy lindos, pero cuando yo iba a ir a Luciana Álvarez Chacol con el grupo, muy linda, muy hermosa. Bueno, usted cuando estaba recién casada pensó que iba a ser abuela en Bogotá. Sí, pues sí, uno empieza siempre con los hijos de la abuela. Mi nieto tiene 23, 23. Ah, usted es una nona graduada. Ah, yo ya tengo, graduada, tengo nueve nietos. ¿Qué besos para los nietos? Los quiero mucho, yo los vendía. Les deseo a mis nonitos un feliz día de los nonitos y les quiero decir que siempre estaré con ellos en las buenas y en las malas como ellos estuvieron para mí. Mis nonitos son muy especiales para mí, ya que ellos me apoyan en conclusiones muy diferentes como muy iguales. Ellos me cuidan y me protegen y saben que es lo mejor para mí. Todos tenemos ese abuelito y esa abuelita que nos consentía cuando éramos chiquitos. El abuelo del Cahueta, el que siempre nos consentía a todas las rabietas que siempre queríamos y nuestros papás no nos dejaban. También está el abuelo que siempre busca tenernos al lado para consentirnos. Pues feliz día, día de los nonitos, espero que la pasen muy bien, tengan un feliz día y que puedan estar con sus familias. Señor, ¿cómo le va? Mucho gusto, soy el abuelo. Mucho gusto, ¿cómo se llama usted? Leonardo Vandila. ¿Usted es Nono o es abuelo? Ambas cosas. Nono y abuelo, ¿de quién, de quién? De ese niño. ¿Qué tal le pareció el evento? Bonito, muy bueno, muy interesante. ¿En algún momento se le iba a salir la lágrima? Casi. Pero yo estuve emocionado, ¿cierto? Sí, sí, claro. Yo sigo buscando más abuelos, ando en cacería de abuelos. Allá está la cámara. Mire, saluda a la cámara, deja que está allá. Ahí va, bueno. Ahí viene. ¿Usted también es abuela? No. ¿No? No, dueño, cara más fe. Ah, ella no es abuela. Bueno, ¿aquí hay una abuela? Allá la pillé. No, bien, usted. Bueno, buscamos a ella. Hola, ¿abuela? ¿Usted es abuela? No, soy mamita. ¿Usted es mamá? ¿Y no trajo a la abuela? Mirad nuestra cámara, miren. ¿No trajo a la abuela? Sí, señor, están allá con la niña. Ah, pero ¿qué tal le pareció el evento? Excelente, muy bonita la actividad, hermosa. ¿Verdad que casi lloran los abuelos? Pues, mis papás, los abuelitos de dulces, sí, lloraron. Del sentimentalismo, lloraron. ¿Verdad? Estaban tristes. No, co... Ah, de emoción. Emocionados por la actividad. Sí, señor, muy bonito todo. ¿Y cuando usted sea abuela? Ay, no, no quiero pensar todavía en eso. ¿Usted va a ser abuela? Por ahí dentro de unos 40 años de pronto. ¿Parece lejos? Un poquito. Bueno, ¿cómo cree usted que se sintieron los abuelitos hoy? Felices. Algunos lloraron. Algunos abuelitos estaban llorando de la felicidad. No, no, bueno. El día del abuelo. Colegio Cooperativo, nuestro segundo hogar. Hola, yo soy José Rodríguez. Soy del Colegio Cooperativo de San Gil. Soy del grado sexto. Y les vengo a comentar sobre, pues, el día de los nonitos. Que le queremos dar un mensaje por el cual darle las gracias. Porque ellos siempre estuvieron en las vuelas y en las malas de nosotros. Por darle la vida a nuestros padres y a las demás personas, a nuestros familiares. Le queríamos dar las gracias, ya que ustedes nos han dado una parte de nuestras vidas. Y les queremos dar un fuerte abrazo y los invitamos a el Día de los Abuelitos acá en el Colegio Cooperativo. Gracias. Hola, mi nombre es Valeria Comenzuela. Estoy en el Colegio Cooperativo. Lo que le quiero agradecer y decirles a mis mamitos es que son muy importantes para mí. Me ayudan cuando estoy de mal humor, cuando estoy triste. Y, pues, mis papás están trabajando. Me ayudan mucho. Me encantan todas las comidas que hacen. Son muy cariñosos. Y, pues, les doy muchas gracias por haber hecho que mi mamá naciera. Hola, mi nombre es Nicole Valeria. Y hoy les quiero decir a mis nonitos que los quiero mucho. Que en este mes de los nonitos, que yo los amo, ellos siempre nos ayudan. Hay que querer a nuestros nonitos, a nuestros papitos y a todas las personas que estén abuelitos. Hoy les pido a los niños del cooperativo que quieran mucho a los nonitos y a todos los niños del mundo. Quiero mucho a mis abuelos y les doy gracias a Dios porque los tengo a mi lado. ¡Hola, nonitos! Te mando un besito. Te amo mucho. Te amo con muchos besitos y... Con muchos abrazos. ¡Hola, nonitos! Abazos y besitos y dosas y fiores. Besitos y abazos y dosas y fiores. No cambiaría a mis abuelos por donde es el mundo. Ellos son los mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!